Vamos a la sociedad Shibarita Ah vale, si sabías lo de los... Eh, Zared, te iba a invitar pero estabas jugando, hijo mío Te iba a invitar pero justamente estabas en una partida y no pudo hacer nada No soy una tía, la Zared, ¿sabes? No, eres hombre, ¿eres hombre, no? Zared, por si acaso Eres vato Es que ese nombre, ese nombre suena como a mujer, tío, ¿sabes? ¿Cuál es tu récord de kill? 13 Y siempre, tío Nunca supero el puto 13, tío Es el número de la mala suerte, tío Pero no te corres de la fiebre disco ¿Cuál? Ah, no, pero ese no cuenta, tío ¿El cuento llegaste? 17 Yo he llegado a 11, tío En el modo ese, tío Tío, voy a dejar de venir acá, tío No hay nada Joder Uy, creo que no cayó nadie No Hola, ¿qué es Mujani? Sí, todavía estoy en directo, hijo mío No es una ilusión óptica ¿Cuánto va? Joder, me pica la oreja, tío 5 horas 5 horas ya, tío Madre mía 5 horas viendo todo Es el directo más largo No, los directos más largos son 24 Sin contar el 24, pero No, he hecho, creo que uno de 6 o algo así Cuando era la fiebre del player, tío No, le falta hacer un 72 No, eso ni loco Sí, bueno, iba a explicar Eh, Miguel, Miguel, Miguel Sí, 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 tranquilo Venga, tonto Lo ves también, lo ves también Jipifi, apúrate, verga Tú solo dispara Venga, tonto Pero me disparan detrás de eso Venir a rushar a papá ¿Dónde? A tres tengo dos Vamos, vamos, vamos con Jipi ¿Están muy cerca, tío, o qué? No, están lejos Me han balado, Miguel, de 4 posta Sí, 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 se están acercando Vamos, vamos, vamos Dejame unas pocas, porfa ¿Dónde están, Jipi? Lo veo Son tres, tío, son tres Tío, no puedo, que estoy rushando Tengo 28, claro No entiendo por qué ellos no se hacen daño Pero sí me hacen el daño a mí Muerto 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 Me acaba, me acaba de deletear Un bot, tío Yo voy a por él El fantasma Bueno, tengo poquísima vida, tío Muerto Bueno, bueno, bueno Botiquín, que había un botiquín por ahí Necesito Toma, toma, toma Tengo uno Pero para no te lo voy a echarte Ah, no, tiene, tiene, que hay otro Tranquilo, tranquilo, que hay otro Que hay otro Ese es mío Ese es mío Cuidado que hay ni más gente Hay que irnos ya Me cubro y nos vamos ya Revivenme, revivenme O parte, dice Venom Quien carajo son estos tipos Sí, es buena, tío A mí me gustó Revivenme, revivenme Hostia, de pillar el lanzamisiles ¿Tenéis? ¿Queréis o qué? No Vale, lo pillo yo Hostia Esco, un coche me parece Cero misiles ¿Tenéis misiles? Eh, yo tengo Ah, no Misiles, misiles, nada Misiles, hola, misiles No, no tengo No tengo, no tengo Sí, yo tengo, yo tengo Toma Joder, 10 Vamos, vamos Vamos por acá Eh, disparos, ¿no? Pues he escuchado disparos del frente 108 No Pues vamos por aquí, mejor Ah, no, es el Eran cuatro, cuatro, ¿no? No, eran tres Yo mate a uno a lo lejos Y luego vinieron el JP Qué sad, JP Debiste venir con nosotros, JP Es que no entiendo Por qué cuando me hacen daño Con el lanzacohete Solo me hacen el daño a mí Pero ellos se quedan intactos Eh, ¿tenéis materiales de sobra? Muy bien, hacer una fortaleza Por que a ti? Y tienen materiales de sobra Están disparando Eh ¿Tienes o no tienes? Están disparando Bueno, dame un poquillo, tío Hombre, por eso ¿Cuánto tienes? Ahora tengo 400 Vale Están disparando por aquí Venir Hay gente detrás Están disparando Están disparando Nos estamos yendo Da igual, tío ¿Dónde están? Ahí al frente, tío Vale, hombre Eh, ¿cómo coño me deletean tan random, tío? De que a cinco de vida Muerto Te ha caído Vale, muerto Ven Este tiene cinco Pero yo Es bueno, es bueno Cuidado que es bueno Bueno Muerto Buena, buena, buena Es bueno, pero murió Vamos a zona ¿Puedes pillar el lanzamisiles? Eh, creo que sí Tengo el chuk-chuk, tío Sí, sí puedo Pero darme, darme Sí, sí, te lo doy ahorita Vamos a zona primero Vamos a zona Cohete, tío Vamos a zona primero Quitas cohete, ¿no? Sí, sí Tengo ocho Hola, Kers Bienvenido Aún sigo penetrado Mmm, rico Ahí, sí En el sin skin Le di un hit Con el Su fusil este De automático Sino automático Bien Uf, esa brecha Estaba lejísimo Ah, como Miguel Tengo, tengo Tengo mi escudo Tengo, tengo chuk-chuk Tengo chuk-chuk Hola Y Son tres ahí En esa Déjame los cohetes Voy, voy, voy Que están lejos, están lejos No te rayes Claro, pero tíralos Sí, sí, aquí abajo, tío Que me voy a curar Toma No, pero no los tires pa' abajo Están en la montaña Están en la montaña Ya, ya, por eso Eso fue en lo que dije Siete segundos Cabrón, láser Tira pa' abajo Vamos Víctor, déjate de marifonar Joder, no se rompiesen conmigo Por favor Están arriba, ¿no? Sí, creo O se habrán ido No lo sé Sí, 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 sí Ahí fue donde eran Estaban Sí, sí, están ahí Están ahí Están ahí Están apuntando Están campeando, tío No lo veo, tú Se han ido, creo No están, no están Porque si no te hubiesen respondido Desde eso, reto Y entonces ¿Para qué coño Construyen eso Si se van, tío? Ahí están, ahí están Ahí están ¿Dónde? En 135 En sureste Vale Se está construyendo Lo veo Ganamos la altura No, no, vamos por ahí ¿Dónde está? Ahí en, joder, está toda esa construcción Está toda esa construcción Por ahí está Sí, sí No sé cuántos son Yo los que vi ahí arriba En la montaña Eran tres Ahora están en una casita Ahora están en una casita Según Vale, lo veo ¿Dónde? Estaba por ahí En la casa ¿En esta casa? ¿La destruida? Joder, macho Me cago en su puta madre No, la otra La ve yo al final Le metí 332 Estoy rushando Tengo gente acá Él la me destruyó Caído Joder Oh, te dio uno ¿En serio me robaste la kill, tío? ¿Cómo coño me la robaste? Ah, vale Con las granadas Con las granadas Joder, me caigo, tú Se cayó Muerto Viene más gente Queda uno Y me empecé a disparar con Franco Quedan dos, quedan dos Quedan dos Ah, sí, quedan dos Vamos a zona Venga, va Yo la hacen la granada A lo rato Eh, están subiendo Están subiendo a la montaña Están subiendo a la montaña Esta donde Donde yo había Eh, le metí 150 El que tenga misiles Lanzar ya, por favor Que para eso los tenéis Eh, Yusef Por favor, lanzad misiles, cabrón Uno está abajo ya Hostia Uno muerto Está arriba, tío No Me tiraste Me tiraste No, cabrón Es que estaba justamente ahí contigo Claro, porque lo iba a matar Trata de revivirlo Yo lo tengo aquí Yo lo guardo Lo escondo Lo tengo aquí, vamos No tengo No tengo botiquín Ni nada Me está rusheando ¿Tú es botiquín? Me está rusheando Me está rusheando Vale, vale Hostia, que se cae, tío No me dejas editar, tío ¿Dónde está? Está ahí abajo Ah, no, está ahí arriba No, me está Me está tumbando Los vosotros Buena ¿Se cayó? Muy buena GG 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 Por fin tengo mis parados Jajajaja Jajajaja